Tenemos un paciente con un proyectil de arma de fuego que ha ingresado en la parte temporal parietal y que ha provocado la muerte de una manera instantánea, está en este momento también en... O sea, quiere decir con eso, quiere decir que han llegado con signos vitales, sin embargo aquí en el hospital han fallecido. Bueno, sí, lo que me llama la atención a mí como médico es que estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificios de salida, pero sin embargo los pacientes vienen con... destrozados los órganos internos, con daño múltiple, es como un tirador, como que fueran unas balas... explosivas, explosivas en el interior del cuerpo, ¿no? Entonces lo que me llama la atención, y yo quito un llamado a los señores de la policía, a los generales, etc., de que no se comporte con nuestros hermanos culiaqueños de esta manera. Tenemos en este momento nueve personas que están aquí en las instalaciones de la morgue de nuestro hospital Carlos Monquemedrano. Lesiones por proyectil de arma de fuego. Lamentablemente han llegado ya fallecidos, nosotros no hemos podido hacer absolutamente nada, pero también tenemos otros pacientes que están con la misma condición, que lo estamos manejando en show trauma y también en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuántos están en UCI en este momento? Dos pacientes críticos. Uno en show trauma, son con lesiones por proyectil en cadera, que han lesionado intestino, vejiga, hígado. Y otros pacientes que tenemos en show trauma que están llegando en este momento. Es por eso que yo, como jefe de departamento de emergencia, estoy en todas las coordinaciones con todos mis colegas, para hacer el abordaje adecuado y control de daños en todos los pacientes que así vengan a nuestro hospital. Solamente un llamado a toda la población, por favor, el Ministerio de Salud está trabajando con todos ellos y que permitan que las ambulancias que estamos enviando a recoger a los pacientes, que les den la viabilidad del caso, porque de lo contrario son pocos minutos que tenemos como médicos para poder revertir el estado de salud de los pacientes. ¿Va incrementando los heridos? A cada momento. Inicialmente teníamos tres pacientes fallecidos, de pronto cinco, siete, ahora tenemos nueve. Y en emergencia probablemente tengamos más pacientes. Claro. ¿Qué se conoce? Si es que quizás se conoce si hay la misma condición en los otros centros de salud, por lo menos aledaños al aeropuerto. Sí, también hemos sido coordinados con el personal, estamos enviando ambulancias para que los pacientes críticos inmediatamente sean referidos a este hospital. Gracias. 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 Gracias.